Te vi caminando sola, con la mirada bien triste Me dijeron tus amigas que ya no eres Si te sientes sola baby, ahora estoy aquí yo para ti No perdamos el tiempo, aprovecha el momento Si te sientes sola baby, ahora estoy aquí yo para ti No perdamos el tiempo, aprovecha el momento Ya no pierdas el tiempo, que este se acaba Tu mirada y la mía, rápido conectaban Dime como yo hago, pa' tenerte de frente Caminarte la mano y besito en la frente Si te sientes solita, yo paso a buscarte Baby no te demores, que pa' luego es tarde Yo quiero enamorarte, bien bonito tratarte Darte lo mejor y por siempre cuidarte El tiempo es oro y se aprovecha Baby sigo esperando la fecha En que pueda verte y que tu termines satisfecha Me llama si gusta, si quieres me busca Solo espera y déjame que contigo me luzca Te vi caminando sola, con una mirada bien triste Me dijeron tus amigas que ya no eres feliz Si te sientes sola baby, ahora estoy aquí yo para ti No perdamos el tiempo, aprovecha el momento Si te sientes sola baby, ahora estoy aquí yo para ti No perdamos el tiempo, aprovecha el momento Si tu quieres yo puedo rápido enamorarte Mejor que tu novio baby puedo tratarte Ya no pongas excusas para ir a buscarte Escápate conmigo, vámonos hasta Marte Si te dejas llevar, olvídate de tu nene Que yo soy quien te atiende y le explote el DM Baby no desconfíes que lo bueno ya viene Si tu vienes y te atreves, ya nada nos detiene Yo seré tu desahogo en tu momento solita Pídeme lo que quieras, dime lo que necesitas Conmigo la pasas chilling, con él la pasas heavy Conmigo te sientes fuerte, con él te sientes débil Si te sientes sola baby, ahora estoy aquí yo para ti No perdamos el tiempo, aprovecha el momento Si te sientes sola baby, ahora estoy aquí yo para ti No perdamos el tiempo, aprovecha el momento Charle, ven y Salinas Fridu Media en la casa Estar aquí no lo penses Chamaco El genio musical Fridu Media Enterprise Refines en el sonido Chamaco Porque nosotros lo hacemos Musicalmente geniales